Muy bien, aquí os voy a mostrar las tres posibilidades de porta anillos para llevar las alianzas a la boda. Esto lo puede llevar uno de los niños que vayan en el cortejo, queda muy delicado, muy bonito. A estos nidos se le puede agregar una mariposa, ¿vale? Se le puede agregar una mariposa y si queréis puedo hacer algunos... Hay otros ejemplos que he hecho aquí, unos huevos en arcilla polimérica. En este caso, este puede ir o no las hojas. Yo la he puesto porque me pareció que quedaba bonito, pero puede ir solo el nido, ¿no? Es otro tipo de material, es otro tipo de musgo. Esto es mucho más compacto y redondeado y ya viene con estos... Los huevos son de espuma, están muy bien logrados. Lo que he hecho fue terminarlo con musgo preservado y por dentro le he pegado esta cinta para poder enganchar los anillos luego. Es muy fácil de llevar, esto los niños lo pueden llevar tranquilamente en la mano. Y a la hora de hacer fotos, este material queda sumamente bonito, ¿no? Porque es muy llamativo. Como os digo, se puede poner una mariposa o alguna flor. O cambiar el musgo y poner... Tengo un ejemplo que parece como si fueran tréboles. Tres tréboles y en realidad son flores de hortensias preservadas que quedan muy bonitas también aquí dentro. Bueno, las posibilidades son variadas, pero ahora mismo lo estoy presentando con musgo que queda también muy bonito. ¿Ves? Va enganchado por detrás la cinta. Muy bien, estos son portalianzas. Las encuentras en el catálogo 2015 del blog de Estudio 1920. Muy bien. Os espero en el blog. Nos vemos. Hasta luego.